Comenzamos la primera compra de cosechas, eran 20 mil millones de pesos comprando directamente en boca de finca sin necesidad de transporte, sin intermediarios y haciendo que la gente gane más ¿Cuánto le pagan hoy la carga? A 80 mil pesos ¿En dónde la vende? En Machetá En Machetá, aquí hoy en la finca, estamos vendiendo, estamos comprándole esa misma carga de papa por 118 mil pesos inclusive mucho más de lo que vale hoy en Corabastos en Bogotá y se la estamos comprando aquí, hoy, 118 mil pesos ¿Cuánta tiene? 17 cargas ¿Y si me las vendía eso o no? No, pues sí, si me sirve más por recibo, si no yo las dejo así, es precio Si quieres dejamos así ¿Era todo hecho 118 mil? Sí, listo, muchas gracias Primera orden de compra, 20 mil millones de pesos en todos los municipios de nuestro departamento compra directa a nuestros pequeños productores, a nuestros campesinos y además con este delicioso tinto Muchas gracias, doña Ana Lucía